Ah, uh, a la vuelta nos vamos a meter en la crisis que hay en la derecha, se empieza a desgranar el choclo en el partido republicano. Se queda solo José Antonio Kass, se le abre un poquito la cosa. A ver, ayúdenme también muchachos arriba, a ver, entramos de lleno con lo que está, entramos de lleno muchachos, les quiero pedir que me ayúden. En último capítulo, a lo que tuvimos al principio del programa, tuvimos entrevista exclusiva con Johannes Kaiser, después de meter un tuit, bomba del día, renunció debido a su degradación política que ha estado viviendo al interior de republicano. ¿Y cómo se empieza a desgranar el choclo en republicano y cómo se empieza a complicar esto? A ver, Osvalde. Tiene la mano en el corazón. Tiene la mano en el corazón, ¿no? Diputado Johannes Kaiser presenta su renuncia al partido republicano. Bueno, el parlamentario le dio una inc a incompatibilidades con la forma que tiene la colectividad de hacer política. Por ello, lo más razonable es separar aguas y seguir trabajando de manera independiente. La historia política chilena ha demostrado, reiterado ocasiones, que la derecha no tiene capacidad de constituirse en mayoría. Cuando vislumbra la posibilidad de ser mayoría, lo que hace es construir todo tipo de instrumentos para deshacer esa condición. Y por eso es tan caníbal, porque a cualquier liderazgo le cae de una manera brutal. Fíjese lo que dijo Kaiser, y ahora a propósito de la foto, yo entiendo que es una ironía la que yo hice, pero yo no sé que cuando hablaba del padrino de Don Corleone se refería a la persona que le tiene su mano derecha en el corazón. Porque eso fue lo que nos dijo hace un rato atrás en su mensaje. Eso, más allá de lo anedotario o lo simpático de la anécdota, lo que muestra es lo que estoy diciendo. La derecha en Chile, fíjese que la derecha para poder gobernar en Chile, bueno, estoy hablando de la época postdemocrática, no nos hagamos cargo para atrás, porque como no les gusta hablar de atrás, no nos vamos para atrás. Pero fíjese que la derecha en Chile, la derecha en Chile las veces, bueno, yo sí estaba vivo, por eso voy a hablar con propiedad, y háganle cargo a los que lo vivimos, porque... Siempre te ha dado la razón. Yo sé, y te lo agradezco por eso. Fíjese usted que las dos veces que la derecha ha gobernado en el último tiempo, ha buscado una figura que tiene una matriz democrática cristiana. Fíjese la paradoja, la derecha hace mucho rato que no es capaz de gobernar en Chile porque no tiene esa capacidad por sí sola. Porque cuando tiene la posibilidad de ser mayoría, la deshace con su conflictividad interna. No se sostienen. Miren lo que es la paradoja. Por esas razones que la derecha no está en condiciones de resolver los problemas de este país, porque no tiene capacidad de gobernarse a sí misma. Y es lo que está pasando con Republicano. Republicano tuvo un resultado espectacular tiempo atrás. Se pasó a todos por encima, constituyó una mayoría en el Consejo, propuso una cuestión que la ciudadanía se la rechazó. Y Fíjese que incluso se dividió en torno a su propuesta. No, si la derecha chilena es bien patológica. Ahí lo puso en el GCEO. GAS se empieza a quedar un poquito solo. Perdón, ningún emplazamiento para ustedes, que no entiendo que ustedes no son de derecha. Yo creo que la debacle del Partido Republicano comienza con el último plebiscito de la favor y en contra. Ahí vemos cuando referentes tan importantes para la derecha y para el Partido Republicano, tales como Tere Marino y Rojo Eduard, Gonzalo de la Carrera, Vanessa Kaiser, se desmarcan del Partido Republicano. Vemos que en este momento empieza una debacle, una caída en picada de la derecha y especialmente del Partido Republicano. Yo lo que veo aquí es como fracasa un proyecto político en tiempo récord. Como dice Osvaldo, tuvieron todo el capital político en sus manos para poder haber hecho un proyecto constitucional que representara a todos y todas las chilenas y lamentablemente hicieron lo que quisieron, llevaron al extremo un texto constitucional y lo que vamos a ver hoy en adelante es que efectivamente CAS va en picada, no va a poder ganar la primaria de la derecha y yo creo que con esto el Partido Republicano caputo. Yo lo que quiero decir aquí, yo creo que, vamos a ver, pero pensé que estabas hablando del Frente Amplio, ese que había escrito una constitución maximalista, que se le pasó el tejo 24 pueblos y que además habían tenido todo, esos jóvenes soñadores que lo tuvieron todo, que lo perdieron todo, que levantaron el nombre de la opinión pública y reventaron la opinión pública. Ese grupo que se lo fregó a usted en estos cuatro años, donde nadie está mejor, donde el país entero está mucho peor, Inti. Perdón, tú mirá la paja del de frente y tienes una viga clavada en el ojo, darling. El tema, vamos a ver, vamos a ver, en política no hay muertos. Exactamente. Entonces, no seas, tú eres mejor Inti, tú eres una buena persona, pero a veces pecas por no pensar. A ver, Eugenio, está medio borroso, parece que le tomó un pantallazo a esto. Contingencia nacional, candidatos presidenciales, está un poco la fotografía de José Antonio Kast. ¿Cómo ha ido bajando, no? Evelyn Matei, 27.5, José Antonio Kast, 15, 15,7. No va a ser. Cayó 5 puntos, de 20 a 15, desde noviembre. Al en parte. Este debe ser. Y subió, ojo, subió Michelle Bachelet de 8 a 14. Ah, eso qué bien. Atentos, Osvaldo, puede que vuelva. ¿Por qué? ¿Vuelva a ser ministro, don Osvaldo? No, no, no. Al en parte. Oye, de este debe ser el tema más aburrido para la gente. Sí, correcto. Debe ser el tema más fome que existe. Oye, Euge, está buena onda con el equipo producción. No, no, pero si no el equipo producción... Estuvieron toda la mañana cabeceándose al en parte para traer un tema bueno. No, 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 no. A ver, no le gustó la pauta del en parte, muchachos. Me parece buen que... O sea, a ver, está bien. Yo creo que lo que hay aquí, señoras y señoras, es que Chile ya se cansó los extremos. Se rechazó un texto constitucional que nos hablaba de un Chile que no existe desde la plurinacionalidad, la locura. Y después se rechazó otro texto donde los republicanos se dieron un gustito. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Hay que... ¿Quién? El quién o el qué de la norma del aborto hizo perder la cantidad de votos que se perdieron entre mujeres... Pero déjame terminar. Entre mujeres de 18 y 35 años, donde se triplicó el voto y, por lo tanto, ambos se dieron gustitos. Yo creo que hoy día lo que la gente quiere es gente con sentido común, gente que diga las cosas de frente, gente que aspire al centrismo, que aspire a mirar el país con tranquilidad y sin este vaivén ideológico de locura, sin los gritos de Francisco, con tranquilidad. Pero usted cuando dice centrismo, ¿a qué partido? Y no le voy a poner ni partido ni nombre, porque creo que además, hace un año antes de la elección del presidente Boric, los candidatos eran Lavín y Javier. Por lo tanto, ninguno de los dos llegó siquiera a la papeleta. Pero lo que sí yo espero, y no puedo dejar pasar del tema anterior, es que hay que decir las cosas con verdad. Yo quiero aquí emplazar a Juan Andrés, que nos hace un repaso respecto del tema de la seguridad y cómo el Partido Comunista lo ha enfrentado. Nos cuenta un cuento maravilloso. El Partido Comunista propuso ideas en materia de seguridad. Yo quiero recordar... Un momento, déjame terminar. ¿Entonces va a querer responder Juan Andrés? Juan Andrés no lo van a dejar responder, más de 20 minutos va a tener que despedir. Bueno, yo voy a decir solo una cosa. Voy a decir solo una cosa. Juan Andrés Lagos comete un error jurídico profundo. ¿Por qué está dirigiendo el programa, muchachos? Juan Andrés Lagos... Sí, pero tenemos libertad de opinión. Yo creo que podemos opinar todos, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién quiere hablar de fútbol? ¿Hay director o no? Está bien, me quedo callado, ¿no? ¿Hay director o no? Ya, denle, denle, denle. Pero no le deje una pregunta instalada, porque si no va a ser... No, no, no va a dejar ninguna pregunta instalada. Pero Juan Andrés le quiere responder al empate. Voy a ser francos con dos puntos nomás. El primero es que si hubo mesa de seguridad fue necesariamente porque había que subir al Frente Amplio al Partido Comunista porque los votos en materia de seguridad es la derecha y en el centro. Y en parte del socialismo democrático siempre han estado. Mira, primera cosa. Segunda cosa, Juan Andrés Lagos comete un error que yo he repetido en este programa 1.800 veces. Existe la ley 21.453 que modificó el Código Tributario y en su artículo 52 bis estableció, en este gobierno, firmado por la vicepresidenta y que asiches, una norma específica que cualquier transacción sobre 1.500 UEF tiene que ser informada por los bancos a la unidad de análisis financiero. Por lo tanto, el secreto bancario en Chile está levantado. Déjense de inventar el cuento de la ley del secreto bancario, por favor. Ya, ya, ya. Necesito, necesito, necesito seguir con el tema. A ver, Eugenio. A ver, estábamos tratando de entrar en el tema la debacle en la derecha, la desgranada de Choclo, como está cayendo... Y llegamos al Código Tributario. Y nos pasamos al Código Tributario. Ya, a ver. Hablar de esto. ¿De esto quiere hablar? Sí. Ya, a ver. Mira, yo lo que creo es que el escenario político electoral esté totalmente abierto en Chile. ¿Y por qué está cualquiera? Para cualquiera. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay 5 millones de personas, de las cuales 4 millones y medio aproximadamente, un poco más, empiezan a votar por voto obligatorio. Y la votación de esas personas por voto obligatorio fue rechazo. Ahora fue en contra. Entre medio hubo una elección donde votó una parte de ellos por republicanos, pero también votaron por otras fuerzas políticas. Y yo creo de que ese mundo, de acuerdo a los estudios, no es mi opinión, que es lo que están gritando hace rato. Yo haría la diferencia muy grande respecto de las millones de personas que salían a la calle en la protesta grande, grande, grande que más hubo antes. Entonces, pensiones, educación, salud, vivienda, salarios. O sea, cuestiones de pervivencia. Si no nos logramos, espérate, si no nos ponemos de acuerdo respecto de esas cosas, y ahora el narcotráfico y el crimen organizado con mucha fuerza. Sí, seguridad es la que estamos buscando. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, mira, el escenario este que tú mencionas, creo yo que va a seguir muy abierto, más ahora, después de los resultados que hubieron con el entorno. Ahora, el escenario, Euge, el escenario en la izquierda tampoco está muy tranquilo. Se están dando mal.